Igual es harto famoso que eso se hizo Tesano con la Fran, porque yo no sabía ni quién era. Déjame terminar de leer esto y les cuento lo que hemos ido averiguando. Bueno, el partido católica Colo Colo, disputado en el tallo San Carlos de Apoquindo, sí habló del asunto Manuel de Tesanos. Dijo, la verdad, no tengo muchos comentarios que hacer, pero la información es correcta. Nos separamos con Francisca. Fueron más de dos años increíbles y me da mucha pena que haya llegado al final. ¿Es cierto que terminaron en buenos términos? Le pregunta René Valenzuela. Sí, muy buenos. Tras el quiebre ocurrido hace un mes y por mutuo acuerdo, el periodista de TVN y Fox Sport sacó todas sus cosas de la casa que compartía con Francisca en Vitacura, donde ambos vivían con los hijos de sus relaciones anteriores. Es terrible la separación. Él se fue con Valentina, hija de 12 años, a un departamento. A través de Instagram, las últimas postales de la pareja datan de finales de julio, a inicios de agosto cuando viajaron a Nueva York de vacaciones sin niños a ver al hermano de Francisca. Antes, en junio del 2015, la animadora confesó a las últimas noticias cómo se inició el romance. Fue en un partido de fútbol de la Universidad Católica, su equipo favorito. Es verdad, a la Fran le encanta la Cato porque también lo olió con Tupper. Somos dos personas grandes y no hay nada que esconder. Estoy muy, muy feliz, declaró ella en ese entonces. También hace mención a una entrevista que ella dio a la revista Caras, yo revisando sobre esta historia. Ella dio una entrevista a tanto la Caras como a la revista Cosa en donde hablaba de esta relación. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó realmente? No, a ver, es que aquí yo voy a ser súper transparente. A ver. Me gustaba la pareja a mí. Yo le mandé un mensaje, le mandé un mensaje con todo el respeto, por supuesto, de una situación que tiene que ser complicada. Y no te contestó. A la Francisca y a Manuel, gracias, pancha. A la Francisca y a Manuel y la verdad es que ninguno de ellos me respondió. Igual como el que se lo mandaste tú, pues me imagino que te hiciste repudir. No le he mandado ningún mensaje. No, no, sí se lo mandé. A ver, contapisario. Lo que yo entiendo es que justamente muy poca gente del equipo incluso, Tonka, sabía de este quiebre de la Fran con Manuel. Esto se lo guardó la Fran, incluso hasta sus más cercanos, sus amigos más cercanos tampoco han querido referirse al tema. Entre esos Ingrid Cruz, ¿verdad? Güide de Quiolla. Nachito Gutiérrez. Incluso el mismo Nacho, incluso el mismo Jordi Castel. Ahora, la información que trasciende es que él es la persona quien habría terminado esta relación con Francisca. Un quiebre al parecer bastante repentino también para la pareja. ¿Por qué? Porque uno dice, si la relación hubiese estado en conflicto, lo hubiésemos visto, ¿verdad? De que se comentaba de que entre ellos las cosas no estaban bien. Pero perdón, hace un mes y medio atrás, ellos estaban en Nueva York fascinados de la vida, celebrando, habían viajado solos, incluso y a Mima también a través de sus redes sociales había posteado eso. Entonces, esto claramente llega a confundir las razones de por qué este quiebre. La verdad, a mí me llamó mucho, me sorprendió también la noticia, porque yo estuve con la Francisca en primer plano el 15 de septiembre. ¿Tú has ido varias veces a primer plano? ¿La viste triste? Ah, y te has ganado tu billetito. Lo adoro en primer plano. Sí, yo sé. Yo quiero saber, porque en comerciales, ¿viste? Todo está al aire. Pero en comerciales, cuando empieza un programa, cuando termina un programa, tú puedes, no sé, tener alguna luz de cómo está la persona. Claro, eso es lo que empecé a hacer, a tratar de interpretar quizás cómo andaba la Francisca, porque hasta ese minuto habían pasado 15 días del quiebre entre ellos. Y la verdad es que yo no noté a la Fran, antes había estado a fines de agosto, o sea, yo estuve quizás, estuve con ella quizás en el minuto en que él se estaba yendo. ¿En el quiebre? ¿En el quiebre? ¿En el quiebre? Sí me llamó algo la atención que en la última vez que yo estuve, que fue el 15 de septiembre, la Fran se quedó hasta bien tarde, yo también me quedé compartiendo ahí con el equipo, con el productor, con Carlos Valencia, me llamó la atención que se quedara hasta tan tarde. Siempre se queda hasta tarde. Pero ¿sabes qué? Es súper difícil ver el estado de mi ánimo. Tirando la talla, conversando, muy difícil. Pancha, dale tú. Es difícil ver el estado anímico de la Fran, ¿por qué? Así es la Fran en primer plano. Ya vamos a comerciales, saca los tacos, se pone su chalupa y se va al camarín a fumar. Después vuelve, se pone los tacos, se sienta, bla, 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 y empieza el programa. Después vamos a comerciales, de nuevo se saca los tacos. No hay tiempo como para conversar con ella. No, a no ser que te vaya al camarín con ella a hablar y voy y sé qué. Pero no, ¿sabes qué? Y hace el río, entonces generalmente... A mí me encantaba la pareja, se veía muy bien yo cuando trabajé en Maldita Moda con Fran. A mí él nunca me gustó. ¿Me dejas terminar? Gracias, Pancha. ¿Sabes qué? Él cuando terminaba el programa, antes que terminaba, siempre la iba a ver, cuando podía la iba a buscar. Llevaba también Manuela, su hija, que se llevaba muy bien con Joaquín, con el hijo de la Fran y Julio César. Y el equipo decía que a la Fran le había hecho muy bien esta relación. Estaba como distinta, no sé, como que se iluminaba, o sea, estaba como tranquila. Todo funcionaba bien en el equipo. Y me da pena, de verdad me da pena, porque creo que la Fran vivía en un departamento muy bonito y se cambiaron para que los niños tuvieran jardín, a la casa en la comuna de Vitacura. Todo se veía como bien. Como que ya iban a... Y le preguntaron, parece, acá, o no me acuerdo en qué artículo, si se iban a casar. Y creo que él respondió... Que en algún minuto... La iba a sorprender en algún minuto. Sí, pero bueno, pero la Fran dijo que para ella nunca ha sido un tema, el matrimonio sí era un tema. No, no, pero yo lo digo solamente, no porque el tema del matrimonio, sino que para darle seriedad a la pareja. Y ahí la... Y ahí la...